Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Buenos días, buenos días amigos televidentes de HTH Televisión Digital Este día ha sido ultimado una persona en el centro del departamento de Atlántida De varios disparos le han quitado la vida al señor Brian Peraza Rivera Esto a la altura de la aldea Las Delicias en la ribera del río Santiago En el municipio de San Francisco, Atlántida Entre San Francisco, Atlántida y el municipio de La Masica Ya que el río Santiago es la frontera de ambos municipios Y ahí ha sido ultimado por persona desconocida Brian Peraza Rivera Se desconoce por el momento los móviles que pudieron haber originado esta muerte Y los hechores también que realizaron el mismo La Policía Nacional Preventiva manifiesta que están haciendo saturaciones En varios sectores del centro de Atlántida Con el propósito de poder dar con el paradero De él o los hechores de este hecho Que ha dejado enlutada a la familia de Brian Peraza Rivera En el sector de Las Delicias En el municipio de San Francisco, Atlántida Esta es la información de Último Momento Que tenemos por este instante compañeros Buenos días Este es un informe especial Este es un informe especial Este es un informe especial